Tómame hoy Tómame hoy En este momento Tómame hoy Quizá mañana no hay tiempo Que no suene el amor Sin brisa muy lento Y sentir tu calor A aspirar tu aliento Besos muy suaves Besos ardientes Tómame hoy Tómame siempre Tómame hoy En este momento Besame amor Quizá mañana no hay tiempo A tu cuerpo y mi cuerpo se juntan En un beso profundo de amor Bocándome se me muerda Provoque una larga pasión Y se cumplan por ti los deseos De gozar plenamente el amor La noche se nosa la larga De besos caricia y amor Que tu cuerpo se entregue con ganas Muchas ganas de ser el amor Que tus ojos se cierren cansados Tómame hoy Tómame hoy Tómame hoy Tómame hoy En este momento Tómame hoy Quizá mañana no hay tiempo Tómame hoy 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 Que tu cuerpo se entregue con ganas, muchas ganas de ser el amor Que tus ojos se cierren cansados, cansados de tanta pasión Gracias por ver el video